Hola amigos de Youtube, les saluda su amigo Mosguanter, y este es el especial de 10 suscriptores, muchísimas gracias por apoyarme, no pude hacer esto sin ayuda de ustedes, como recompensa, les dejaré una recopilación de algunos de mis vídeos anteriores, muchas gracias, y que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!